hola a todo el mundo estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios hoy en la pantalla que tenéis también en esa dirección en esa dirección en la pantalla harry potter y la piedra filosofal para psx playstation 1 ps1 no sé cada uno lo llamará como quiera ese vídeo ya está subido al canal es un vídeo de la serie que subí de noche retro y he dicho pues lo voy a aprovechar para para esto para el de vuestros comentarios porque no tenía nada preparado así que qué vamos a hacer bueno pues vuestros comentarios que vamos a hacer vamos a empezar por tal y g estos vídeos o sea estos comentarios son de hace casi dos meses por si no decir más aquí dice esto que un mes y es mentira dice tal y g como está señor cabezón gracias por el capítulo sería bueno empezar a poner torretas en el laberinto así lo aprovechas porque por ahora es sólo tardar tiempo esto es de la serie antigua de vanilla expanded muchísimas gracias tal y g por dejarme aquí el comentario y bueno como la culpa es mía por ir retrasar a la hora de responderlo ya sabéis que estamos con la nueva serie de biotech por si alguien viene a este vídeo y no estaba en el canal ese entonces pero sí que lo hicimos verdad yo estas cosas de aunque no contestas en los comentarios en su momento sí que iba más o menos diciendo yo en los vídeos pues mira habéis dejado estos comentarios habéis hecho estas cosas muchas gracias tal y vamos a ello corazóncito y venimos por aquí muchas gracias por tu comentario te lo digo mirando a la cámara como puedo escribir y escribir sin muchas gracias por tu comentario te contesto te contesto al no sé si subirlo hoy estoy grabando esto al día 15 de noviembre y me da la sensación es que acabo de llegar de vacaciones vacaciones hubo vacaciones no me ido a ver la familia está un fin de semana en salamanca viendo a mi familia y acabo de llegar ahora de las vacaciones y he dicho hostia que el lunes es que se me ha quedado un par de días más entonces no había vídeos el lunes no habéis tenido casi nada más que las cosas pregrabadas como los vídeos de gta 5 tuning estos que son short minecraft y demás que es de lo poco así más o menos pregrabado pero si voy a retrasar en los vídeos por hecho esta vacación necesitaba descansar chicos así que muchas gracias por tu comentario te contesto el si lo voy a subir hoy el vídeo el que ya sabéis que el micrófono es este este micrófono me tapa el teclado entonces el 15 el 51 claro que sí cabezón el 15 del 11 del 2020 estamos en el año 22 estamos en el año 22 ya no sé ya es que ya no sé ni dónde mirar ni dónde vivo ninguna de las dos cosas punto te contesto es que eso es que es muy soso te contesto en el vídeo 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 de vuestros comentarios 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 el 15 del 11 de 2022 un saludete por ir variando un saludete y esto es para control c y ahí está respondida tal y muchas gracias por pasarte ya para esto va a ser más fácil es el momento que ya sabéis que cojo esta frase estándar ya la tiro con la frase hacia arriba para que sepáis cuando contesto por aquí me dice tal y no puedo creer que perdí el vídeo de cómo participar no me salió justo no me salió justo hoy que me puse a pensar que ya no supe qué pasó con el sorteo y hoy veo el vídeo de ganadores está en el vídeo de ganadores del sorteo esto lo explique vamos a darte tu corazoncito y diciéndote qué día te respondemos tal y muchas gracias por estar por aquí estás quedado por tres por comentarios y te lo agradezco muchísimo entonces lo que ocurre es que por lo que sea yo estaba escuchando un día al catacroquer que estaba haciendo un sorteo que tal que no sé qué que le habían con no es que me sale baneado pero como que desde youtube como ellos no se llevan su parte no se llevan su parte del pastel en el sorteo como que no anuncian no publicitan ese vídeo ni dentro de tu propio canal más aún lo que ocurrió esos días es que me di cuenta yo de que como que youtube tenía un problema y había vídeos que faltaban en el canal y qué casualidad que uno de los que faltaba era el del sorteo que estaba haciendo o sea es el vídeo con menos visitas que he tenido los últimos tres años el que menos visite tres o seis años pues que diría más no pero hace tres años yo que sé la media mis visitas ha rondado siempre las de 10 a 30 visitas como mínimo y ahora claro ahora con el tiempo mucho más pero resulta que esos vídeos que esos vídeos ese vídeo tenía siete visitas ocho visitas cinco visitas en dos días por eso dice otro vídeo diciendo recordad que podéis participar cinco visitas a quien le dices que sorteo gratis de regalo juegos aunque sean juegos de un un dólar juegos basura que participó en las encuestas de la comunidad aquí del canal en las encuestas de comunidad donde con si va ahora vamos a correr como si va bueno lo tendría que mirar pero participó bastante gente en plan de oye nos van a regalar juegos y de repente muchos habrán pensado pues el señor cabezón miente no hace el sorteo este y mentira sí que lo hice lo pasa que youtube nos promociona ese vídeo lo escondía y digo que lo escondía porque aproveché que me metí en mi ordenador del trabajo que tiene cero conexión con el ordenador personal o sea lo utilizo exclusivamente para cosas de trabajo con una cuenta laboral en ningún momento me he metido ni en mi correo electrónico ni en nada por el estilo o sea cero conexión con cualquier cuenta y si lo utiliza de mi casa por lo que utilizase el wifi pero con todo y eso buscando en el portátil esos vídeos desaparecían o sea que no tiene nada que ver que lo mirase por ejemplo con mis cookies esas cosas que fuese por el problema pues un ordenador portátil de trabajo señor cabezón games me meto señor cabezón games y digo pues me faltan vídeos aquí en estos días que está pasando abrí un ticket en youtube un ticket que jamás me han respondido por cierto abrí un ticket diciendo oye mira yo he subido estos vídeos ya no que no me lo publiciten sino que habían desaparecido más vídeos vídeos de run simulator vídeos de ringwell de días más atrás en cambio por ejemplo subo el vídeo este del sorteo un día 11 y faltaban vídeos aleatorios un run simulator del sábado que el lunes 11 me digo que es lunes 11 me invento el día pues el sábado anterior había desaparecido el vídeo de ranch también faltaban por ejemplo dos shorts o algo así del jueves y miércoles y jueves y cosas por el estilo dije yo ostias como se la gastan los de youtube como ellos no se llevan su parte del pastel y con todo y eso ya habéis visto participaron siete personas en el sorteo una locura solo siete personas y a los siete dije pues mira en vez de cinco juegos que iba a sortear uno para cada uno que ocurre que al final han sido cinco porque dos de vosotros no habéis contestado el email no me habéis dejado comentario no habéis hecho no habéis seguido los pasos en plan que os dije compartir en el en vuestro canal pues este es mi canal si os veis aquí información hay a la derecha esta información bueno pero le das información y ya te viene aquí abajo para consultas comerciales vídeos en correo electrónico y tenéis el correo electrónico de la persona que tiene ese canal de youtube entonces digo activar esto y tal una persona me escribió diciendo no sé si lo voy a poder hacer tal y al final lo ha hecho y se llevó su juego pero hay otros dos que ni han dado señales de vida ni nada un whatsapp un whatsapp he recibido un whatsapp entonces pues esas dos personas sintiéndolo mucho se quedaron sin juego y al final fueron cinco los ganadores pero bueno que ya los siete tal y lo que me dice aquí tal y os quedasteis sin juegos en plan de qué puta vergüenza por parte de youtube qué puta vergüenza y cuánto llevo hablando de estos siete minutos hostias venga va vamos a seguir vamos a seguir porque esto ya lo dicho antes pero quería recalcarlo porque es que me parece vergonzoso como youtube no sirvió su parte no anunciaba mis vídeos y es en plan de irse a tomar por culo vamos kevin kevin nace mucho 056 las arañas en a vale minecraft minecraft y aquí es cuando empecé mi segundo día en minecraft las arañas en el día son pacíficas en cambio en la noche son hostiles pero si te alejas muchos bloques los monstruos van a desaparecer me da cuenta de ese detalle me apunta donde en este pero lo que voy a dejar aquí kevin responder antes claro es que antes siempre respondía mirando aquí a las letras a toque acostumbrarme a mirar en la cámara responder y de rojo miro me veis así miras de rojo el móvil muchas gracias kevin por tu comentario ya sabes te voy a contestar en el vídeo de hoy miércoles martes miércoles que el día 15 de noviembre lo sé porque lo pone abajo en el windows si lo he dicho en el windows entonces muchas gracias por pasarte por el canal por tu comentario llevas aquí mucho tiempo te lo agradezco un montón kevin y lo que te digo no tenía ni idea de minecraft y lo de las arañas yo sólo las conocía hostiles no sabe que por el día eran pacíficas y por este comentario pues aprendí mucho más era mi segundo día en minecraft real real sí que había visto gameplay y cosas así pero no sabría empezar a jugar desde cero y me habéis ayudado muchísimo así que muchas gracias kevin seguimos talige otra vez si os lo he dicho es que está aquí todos los días es que la mejor o el mejor porque tal y vale para ti y para tía es un poco un nombre unisex así que gracias el barra ella a saber antes de empezar la próxima aldea empieza a hacer alguna forma de contacto entre aldeas así ya sabes que las dos están conectadas y puedes empezar con más calma la que sigue corazoncito lo primero corazoncito lo primero y volvemos a lo mismo muchas gracias por estar por el canal muchas gracias y sí que intenté poner en práctica os acordáis que empezamos que me dijisteis otro comentario más arriba y llegaremos al que aparecieron unas esvásticas cuánta imaginación pero muchísimas gracias por pasarte por el canal una vez más una vez más y lo repetiré todas las veces que lo haga falta y realmente sí que lo hice empecé esto pero claro yo veo techo y se jodió todo el instalache seguimos a haititie joseba otro que está siempre por aquí muchas gracias joseba creo que no no te he dicho ni creo que no yo te voy a decir muchas gracias por tu comentario y ya me has dejado más veces y yo sé que insistes porque sé que tienes ganas de que vaya yo vaya en venta la beta del de run simulator porque estamos hablando de terminamos la torre en el run simulator y de ostias lo agradezco un montón porque así estoy yo pendiente y siempre cuando está la beta que yo sé que joseba la te voy a llamar joseba porque quiero joseba la prueba antes que yo la beta siempre 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 me dice oye que ya está por si algún día en plan de me pilla desperdicio y dice mira ya la subo un par de días antes no pero sabes que me gusta yo probaría la beta para mí solo no no en el canal eso quiero decir porque en el canal quiero que ya esté fuera de beta que esté terminado y quejarme con razón si fallan cosas como por ejemplo me quejado pues cuando empezó a fallar no me acuerdo que era lo de las neveras o algo así con el ranch o de alguna cosa que lo arreglaron con los días no me acuerdo ahora que fue entonces por eso no me gusta empezar no me gusta empezar con las betas en las grabaciones si tuviese más tiempo jugaría fuera también de cámara pero es que me falta también el tiempo una putada la vida se llama chicos eso se llama vida me quedan todavía 10 minutos me quedan 10 minutos que yo me pongo a hablar me pongo a hablar y lo vais a flipar en colores yo creo que va a ser el día que menos comentarios responda de tanto que voy a hablar venga vamos a seguir muchas gracias joseba que sé que estás por aquí siempre mucho me dejas muchos comentarios me ayudas un montón gracias seguimos lautaro lol24 bravo bravo es un nombre buen vídeo sigas así crack le damos su like y dirá me contestas ahora después de dos meses muchas gracias por tu comentario te contesto en el vídeo bla 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 es que es para todos lo mismo entonces estamos iluminación de las murallas en la comuna la comuna es que la verdad es que es una serie que tenía un seguimiento así que muchas gracias lautaro por tu comentario se agradece un montón que lo estéis viendo que os guste la serie así y vendrán más series de ese tipo más aún después de este vídeo voy a ponerme a comer que son las 6 de la tarde todavía no he comido sí lo que tiene venir de viaje tarde y después de comer me pondré con con minecraft y con ranch simulator y con obviamente ring wall me habéis dicho de ring wall por ahí en un comentario más arriba que lo voy a dejar no respondido si voy a traer ideology pues de momento creo que no de momento voy a seguir solamente con biotech no quiero tocar ya la la serie tal y como está por lo que pueda ocurrir seguimos gato 4 kkc es el hijo de toretto hostias a ver qué comentario dice cuando dejéis hola gato hola gato te voy a dejar aquí el muchas gracias estándar y te voy a hablar acá hola gato 4 kkc tengo que mirar el nombre que cutre soy perdonadme te voy a llamar gato a secas y además me mola un montón el icono que tienes puesto ahí del gato negro mola mucho no sé qué comentario haría pero seguramente diría lo que haría con el este en plan de iría a toda velocidad con el coche haciendo trompos alguna cosa seguro que van por ahí los tiros no me enseñaría nada estaría interesante os lo digo para todos que si me vais a dejar comentarios así me molaría mucho poner como hizo para aquí abajo que viene el minuto porque puedo abrir aquí la pestaña y ver en qué momento se refiere en plan aquí se parece mira para empezar el vídeo de qué os parece qué os parece lo único mira ya se van quemando por ahí algunos lo único que no sé las arañas y también mira por ese quema otro no sé si las arañas y también ahí lo digo en el minuto 54 o 56 pero bueno más o menos y me lo confirma que viene así por lo menos sé de dónde me estáis hablando porque me mola mucho el abrir mis propios vídeos y autoverme y ver de dónde me estáis ayudando y tal porque es que yo lo voy a hacer aquí en los vídeos estos de vuestros comentarios lo voy a hacer o sea voy a ir abriéndolos y me decís mira en el minuto tal haces tal y eso así nos reímos todos de mí no yo solo seguimos quiero ver luego voy a buscar que estamos en el minuto 12 34 ese guiño tan cutre que me acaba de salir lo pienso mirar lo pienso mirar después de grabar el vídeo seguimos gato 4kc muy buen vídeo si te llevas los cerdos vivos muy buen vídeo coma si te lleva a los cerdos vivos y en la tienda los matas se puede esto claro esto vale te voy a dar el like y me voy a quedar pensando porque dije esto ya lo respondí en su día lo respondí en su día muchas gracias gato por estar por aquí otra vez se agradece un montón la cosa la cosa va porque si llevas por ejemplo lo que más animales bueno ahora es el remolque pero antes era el camión cuando esto creo que el remolque todavía no estaba empezamos el garaje oa lo mejor si no lo sé y como no lo sé te respondo con lo que yo pensé lo que más animales puede cargar pongamos que son las vacas las que más pesan en vez de los cerdos y lo metemos el camión son cuatro unidades de vacas y o cerdos en el camión te llevas el camión a la tienda de hamburguesas les metes un tiro los haces filetes y lo vendes en total pongamos que cada animal tiene 30 piezas son entonces son 30 30 60 120 piezas no 120 piezas de carne que se llevan a lo mejor en 20 neveras la cuestión es que si nos va metiendo todos ya las piezas y haces ese trabajo tedioso de meterlo todo en la nevera y tal y no sé qué a lo mejor en vez de cuatro cerdos te llevas de un solo viaje que también la idea que tienes no es nada mala pero de un solo viaje te llevas el doble el triple mucho más pero tienes el problema de que tienes el problema o la pega de que tienes que ir matando el cerdo cogiendo las carnes una a una con la nevera tal y luego cargar las neveras que ya lo hicimos con los cerros que nos llamamos neveras y neveras llenas de carne creo que a lo mejor va por aquí los tiros no gatos que no me acuerdo que se hace mucho tiempo estos vídeos que tengo muchas ganas de ponerme al día más aún me quedo con ganas de grabar dos vídeos de mis comentarios y poner dos días seguidos estos vídeos entonces es lo que te digo que eso es lo que yo pensaba entonces algún día tendremos que probarlo solo por probarlo en plan cabras ahora que estoy bien que tengo lo de las cabras que siempre se reproducen mucho y demás podemos coger las cabras y las llevamos vivas en el remolque verde el remolque verde lo ponemos allí otra pega que hay que sólo he visto yo que ya he hecho pruebas antes de decirte esto hice pruebas me acuerdo que metí en uno de los remolques animales los sacrifique los hice filetes y se buguearon si a lo mejor lo hice hasta en un vídeo me quiere sonar que un trozo de carne acabó dentro de nuestra querida pick up me quiere sonar miro de reojo para ver el tiempo que me va quedando tú que me pongo a charlar y ya me conocéis por aquí alis alis domingue dominguez leiva siempre quiso un juego de samurái x al menos con la calidad similar a este juego estamos con unos ya sea hostia voy a hacer una cosa antes de darme de ser un listillo vamos aquí samurái x es que creo que vale vale que si yo es que con los años con los años van creía que sí con los años van cambiando los nombres lo que vosotros la gran mayoría conoce como campeones aquí en españa en mi época si soy así de viejo era oliver y benji ya ves no veías campeones vea veáis veáis oliver y benji eso lo vas a decir a gente de unos 30 años y te va a decir es verdad oliver y benji luego ya te vas haciendo con campeones en el caso por ejemplo de samurái x que yo estaba casi seguro pero no quería meter la pata yo lo conocí joder tengo que tener por ahí atrás no te lo tengo solamente en espera un segundo esto es mira a ver la cámara como enseño yo esto yo tengo colección de anime me gusta coleccionar anime esto se ve así no sé qué tal se verá con el brillo se ve de aquella manera y si os fijáis donde este dedo pone kenshin en la época no se reconocía como samurái x yo lo he conocido como kenshin este es el volumen 1 del del guerrero el guerrero samurái sabéis que es que es su colección de anime tengo una colección de anime bastante simpática tengo algún día me gustaría algún día enseñaros en vídeo pero lo voy a hacer en el canal de señor cabezón things ahí os lo dejo para que sepáis que ese canal existe pero como no tiene vídeos no puedes no lo busquéis porque no lo vais a encontrar y si lo encontráis para adelante tiene un solo suscriptor y porque le pase el enlace del canal pero de principio no hay vídeos tengo idea si ese canal está más a la vuelta de lo que os creéis estaros ahí pendientes porque cabe craft va a ser 100% en diciembre cabe craft así existe cabe craft y venderá cabe craft pero señor cabezón things las cosas de señor cabezón seguramente empieza a funcionar antes de lo que queráis porque tengo muchas cosas de las que hablas siempre tengo muchas cosas de las que hablas lo estáis viendo ahora y quiero contaros muchas cosas y como tal pues voy a hacer un canal para ello bueno pues yo lo conozco como como kenshin no como como samurái x cuál es el problema en mi opinión que le faltan personajes a kenshin a samurái x siempre quise yo que hubiese pues algo tipo que también lo tomé de arriba no me sale ahora tipo es más bros pero de hostia me está llamando mi madre bueno ahora le hago caso pero estamos terminando el vídeo quedan dos minutos pues algo tipo es más bros de nintendo pero con con samurái x entonces el problema es que le faltan personajes pero pueden coger de las generaciones a diferentes series yo que se imaginaos un juego de lucha con cowboy bebop trigon samurái x akira y samurái champloo anda que no molaría ni nada hay juntas los personajes todos esos molaría muchísimo así que como está llamando mi madre puede ser importante si me llama a estas horas a lo mejor no luego una cosa que se ha olvidado decirme lo que vamos a hacer quedan dos minutos de vídeo para dos minutos de vídeo que quedan me voy a despedir de vosotros me voy a despedir de vosotros porque este vídeo no puedo pausar y como voy a grabar otro vídeo de esto para mañana lo voy a dejar aquí donde estamos y voy a seguir para antes voy a cambiar simplemente el gameplay que tenéis ahí en ese lateral el gameplay ese que tenéis de de harry potter voy a poner otro harry potter pero esta vez para que voy también ya está en noche retro así que nada más agradezco muchísimo que siempre estéis por aquí y vamos a seguir mañana con luz miriam quiero ponerme al día chao y y y y y y y y y